El que para no hay ayuda, el que para no hay ayuda, comando imposible, ¿sí? ¡No va a cantear, no va a cantear! Bien, ¿ok? Hola. Bien, bien. Bien. Con el hashtag Fuerza Fuerza Nils. Y con esta prueba, lo que era el tour Siloe, el 21 de noviembre de este año, están los preparativos. ¡Ojo con el desayuno! A ver si les asenta ahora más rato el desayuno. ¡Buenas! ¡Déjelos que tomen fotografías! ¡Déjelos! ¡No los arrié, no los arrié, Óscar! Si venimos hasta el estrés para tomar las fotos, ¿sí o no? ¡Claro! Así es, mi viejo. ¡Malo, cómo no! ¡Te va a dejar de joder tanto, Óscar! ¡Sí, hombre! ¡Tómane un ojo con tus hijos! ¡Tú hija es la que viene por allá atrás, cansada! ¡Ja! 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 ¡Olé!